¿Qué tal? ¿Cómo están amables televidentes? Bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias a través de Cable Color Canal 36. Bueno, en estos momentos, el tema del momento en Guacho es Lucas. Vamos, vamos con la familia de Lucas. ¿Quién es Lucas? Es un perrito que nos ha acompañado durante los últimos años, junto con otros perritos también callejeros, pero que fueron adoptados. De alguna manera son un símbolo porque es lo que hay que hacer, evitar que estos perritos callejeros, perritos abandonados, estén pues deambulando en la calle porque representa también un problema a la salud pública. Estos perritos pueden morder, pueden atacar, pueden hacer cualquier cosa. Entonces, este Lucas fue pues adoptado por una familia y durante varios años, pues la familia se ha hecho cargo de él. Lo que llamaba la atención de Lucas es que donde reventaba el puente, ahí estaba Lucas. Fiestas patrias, ahí estaba. Paseo de la bandera, adelante estaba. Aniversario de Guacho, San Pedro, San Pablo, colegio de Files, señor de los milagros, ahí estaba. Entonces, la familia de alguna manera pues lo ha venido también este ingriendo, pues le ponían su hábito, le ponían sus trajes, le ponían... Cuando Perú se fue al mundial, ahí estaba con su camiseta peruana, ¿no? Entonces, es un personaje, digamos, muy querido, ¿no? Un guacho, un perrito símbolo que representa lo que hay que hacer con los perritos callejeros, adoptarlos y cuidarlos. Pero los años pasan y pesan también, ¿no? Entonces, en esos paseos diarios que la familia le hace a Lucas, pues lamentablemente se ha contaminado con garrapatas. Cuando lo han llevado al veterinario para su baño y para su cuidado, bueno, lamentablemente ya pues las garrapatitas han hecho un daño a su organismo, al punto que el veterinario le ha dicho ya no se puede hacer nada. Hay una enfermedad que se llama erliquia y esto tiene que ver, bueno, primero porque los perritos ya cuando están entrados en años, ¿no? Este... son más débiles, ¿no? De repente pues un ataque de pulgas, un ataque de garrapatas en un perrito joven, digamos que se puede soportar, pero ya cuando está bastante entradito en años, le ha generado pues toda una serie de complicaciones al punto que hoy por la tarde pues ya Luquita se estaba agonizando, ¿no? Entonces, desde aquí el llamado para todos, ¿no? Todos los que tenemos una mascotita, pues es cuidarlos de estos parásitos, cuidarlos de estos bichos, ¿no? Sabemos que bueno, los perritos pues tienen que salir, ¿no? Con su correa, con su collar, con su pechera, con su bozal, ¿no? Si son razas potencialmente peligrosas, pero hay que ver sobre todo, ¿no? Hay que ver el tema de los parásitos también, ¿no? Ya a cierta edad incluso pues ya no les recomiendan las inyecciones, les recomiendan pues otro tipo de cosas, ¿no? En fin, la cuestión aquí es que esto es un tema de salud pública, ¿no? Algunos no lo ven así. Tenemos varios programas, ¿no? Para la tenencia responsable de Canes, pero todavía vemos pues las excretas, vemos pues los orines, vemos pues a los parámetros callejeros también, ¿no? Ojalá que sirva este momento, ¿no? Donde la gente está muy sensible. El tema de Lucas lo publicas en las redes 50 comentarios en un minuto, ¿no? Entonces, que sirva esta acción de la familia que adoptó a este callejerito y le dio pues calidad de vida durante varios años, que sirva esta dura experiencia, en todo caso la partida de Lucas, para renovar ese compromiso, ¿no? De trabajar en pos pues de la salud pública, de la salud de los animalitos también, de la protección, los cuidados, nos prometen muchas veces en campaña, ¿no? Que nos van a dar la perrera municipal, que nos van a dar la veterinaria municipal, como políticas de control, de esterilización, ¿no? De las mascotas. Pero pasa el tiempo, pasan los años y lamentablemente pues no se concretan esas políticas para el cuidado de estos animalitos, ¿no? Entonces, hoy, bueno, Lucas va a partir, pero tiene que quedar pues el compromiso de que tenemos que abordar este tema, ¿no? Con mucha responsabilidad. La tenencia responsable de animalitos, los gatitos, esos gatitos que están en el mercado, esos gatitos tienen que estar lejos de los alimentos. Cuidado, sí, pero lejos pues de los alimentos que son pues para el consumo humano, ¿no? Entonces, lo que pasó con Luquitas, un callejerito que fue adoptado por una familia, eso debería ser, digamos, nuestro norte, ¿no? De evitar de repente gastar tanto dinero comprando pues perritos de raza, habiendo pues muchos callejeritos que necesitan un techo, un hogar, una familia para poder ser cuidados, ¿no? En fin, una partida que nos deja pues una huella, ahí como verán ustedes, esa era la pose de Lucas, ¿no? Delante de todos, ahí en primera fila, ahí estaba Lucas, Malpacino, Tigríos, una mancha de perritos. Hay otro que para con la policía mañana tarde y noche, este, el chato, ¿no? Chato. Hay otro que estaba con los bomberos también, Candelita, ¿no? Pero un dálmata también que también acompañaba pues estos animalitos parecieran pues que es la reencarnación de algún personaje que quería siempre estar en primera fila, ¿no? Llamativo enormemente. Un agradecimiento muy especial a nuestros amigos del crematorio de mascotas Lazos de Amor. Los amigos del crematorio, ellos muy gentilmente se han comprometido a hacerse cargo de todo. Van a recoger a Lupita, lo van a velar, lo van a pasar pues por estas máquinas 100% ecológicas, posteriormente sus cenizas van a ser guardados en una urna y esa urna se la van a entregar a la familia, ¿no? Este es un proceso que puede costar varios cientos de soles, pero el crematorio Lazos de Amor se va a encargar de todo. Muchas gracias a don Félix, a su familia también, ellos han dicho, no te preocupes, nosotros mismos somos, nosotros nos vamos a encargar de Luquitas, lo sacamos de la casa, lo llevamos y se lo vamos a entregar en una urna de mármol personalizada para que la familia lo tenga pues en casa, en algún lugar como parte pues de lo que es, ¿no? De una familia, ¿no? Así que Lazos de Amor, Crematorio y Mascotas, gracias, gracias porque al momento que recibieron la llamada dijeron, sí, nos comprometemos con Lucas, así que ellos van a ser los responsables de todo el proceso del adiós de Lucas y lo entregarán, entregarán sus cenizas en una urnita personalizada para su familia, ¿correcto? Muchas gracias a los amigos de Lazos de Amor. Punto aparte, otro tema que tenemos, un grave problema que tenemos con la salud pública es la basura que hay en la Panamericana, ¿no? Esto también es bastante grave porque no solo es un punto, dos o tres, son kilómetros y kilómetros de basura, ¿no? Lamentablemente da la impresión que esa lejanía que tenemos con el relleno sanitario en el sector de Acaray ha hecho que mucha gente, en vez de esperar que venga el camión recolector, ya empiezan pues a arrojar su basura. Entonces, imagínense, al día se calcula que cada persona produce pues medio kilo de basura. Entonces, imagínense, miles de personas y cientos de días acumulando pues toda esta cantidad, si podemos ir avanzando por favor, van acumulando pues toda esta cantidad de basuras, escombros, residuos, hay cosas realmente terribles, ¿no? Tengo entendido que en algunos lugares incluso hay plagas de moscas, ¿no? Lo cual pues está generando un impacto en la salud de la población. Son kilómetros y kilómetros, usted va a llegar a Huacho, basura. Sigue avanzando Santa María, Guaura, basura. Va avanzando Vegeta, basura. Esto es este meomundo, creo, esto es ya el camino que te lleva pues este a Barranca, ¿no? Basura también, entonces a diestra y siniestra, para la derecha, para la izquierda, queman la basura y acumulan más basura, más y más y más, ¿no? Entonces, da la impresión que el cierre del relleno sanitario de Huacho, que está ubicado al sur de Huacho, pues, como está cerrado, entonces ya la gente arroja acá pues llantas, bolsas. Es una cosa, bueno, menos mal que los televisores no emiten olores porque ya les hubiera perfumado toda la casa seguro con la cantidad. Son kilómetros. Yo no sé cuántos millones costará recoger todo esto, pero seguro que a las dos, tres semanas nuevamente vuelve a estar todo lleno de basura, ¿no? Entonces, no tenemos conciencia de que esto va a generar pues un impacto a nuestra salud. Algunos dirán, no, pero es una bolsita, claro, una bolsita tú, una bolsita yo, una bolsita él, una bolsita ellos, una bolsita nosotros, vosotros, y se llenan pues de bolsitas y la cantidad de basura realmente es peligroso, ¿no? Así que esto, señores, no es salud, algo tenemos que hacer, si la autoridad no puede, con el recojo de la basura como comunidad tenemos que organizarnos. Alguna salida tenemos que encontrar, porque esto nos va a matar, toda esta acumulación, imagínense, y con el calor todavía, ¿no? Imagínense ustedes, y son kilómetros, ¿no? O sea, no es solo un pedacito nada más, es desde Ancón, ¿no? Viene desde Ancón, ya toda esa zona está llena de basura, sigue avanzando y hay más y más y más, esto es un callejón de residuos, un callejón de basura. Bueno, vamos a salir del callejón de la basura y nos vamos a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento de aguas residuales debería ser un buen proyecto, pero ¿qué pasa cuando esta planta de tratamiento, en vez de estar en óptimas condiciones, se encuentra, pues, en una especie de semi-abandono? A ver, vamos a escuchar el reporte, adelante. Bueno, a esta estación llegan todas las aguas servidas, pero ¿qué sucede? No se le ha dado mantenimiento al motor que justamente realiza esta labor de bombeo y lo que está generando es toda una contaminación ambiental y también perjudicando a los vecinos. Vamos a acercarnos, por ejemplo, en estos momentos para que se den una idea de lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, miren, toda esta agua negra que están viendo ustedes es porque ha colapsado totalmente el agua. Tanto así que toda esta área verde que ustedes ven, que creen que las plantas han sido sembradas justamente para verla más bonita, más atractiva, pues, no es así. Y es justamente a raíz del colapso de las aguas servidas que está generando toda esta contaminación. Reiteramos, estamos en la posa séptica de bombeo de las aguas residuales justamente acá que, digamos, favorece, beneficia a los vecinos del sector de Cancún. Esta obra fue ejecutada en el 2020 y justamente estamos conversando con el regidor, Paul Palacios, con quien vamos a conversar. Regidor, muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito cómo esta situación se está generando, porque se supone que esta obra es para beneficio de todos los que viven acá, pero sin embargo vemos que hay un foco de contaminación. Sí, ante todo, muy buenos días. Sí, exactamente. Ustedes pueden ver, este es un pozo séptico del sector de Cancún. En el año 2020 se hizo ese proyecto de desagüe, donde ustedes pueden ver todos los desechos del desagüe llegan acá. Esto, a través de una bomba, sube al nivel de las tuberías de desagüe, porque prácticamente están en parte baja. En su debido momento, la municipalidad estuvo pagando la luz para que el motor funcione y pueda subir con tranquilidad. Prácticamente hace año y medio que la municipalidad ya dejó de pagar y esto ha ocasionado que el motor no funcione. Y al no funcionar, ¿qué sucede? Que toda la cochinada te ha amontonado ahí. Ustedes pueden ver todo ese alitre. Hasta ahí ha llegado la vez pasada el agua servilla clava ahí. En la gestión pasada, cuando estaba el alcalde de Chegaray, estuve insistiendo, insistiendo, para que si no a veces este trabajo se entregue a agua de Lima Norte, pero no lo hizo. Acabó la gestión de Chegaray, empezó la gestión de Santiago Cano. Justamente lo pude informar, también en sesión de consejo, con videos y todo, en qué situación está esto. Para que el alcalde con mis colegas estuvieron presentes acá, vinieron acá al punto para ver en qué situación está. Con el apoyo de agua de Lima Norte pudieron absorber todo y sacarlo, dejarlo limpio esto. Si bien es cierto, eso no es... Es una situación paulatina. Si bien es cierto, fue un apoyo del momento nomás. Acá lo que tiene que hacer la municipal, porque esta es responsabilidad de la municipalidad, no de agua de Lima Norte. Agua de Lima Norte va a recibir esta hora, pero bien, con el motor en buen estado y pagando la electricidad. Acá el culpable es la municipalidad, que no tiene interés de poder solucionar este tema. Mire, ustedes pueden ver, está hasta la mitad y la única salida es la parte baja. Y toda esa cochinada sale... Se desborda y llega hasta las casas. Pasa por las casas y el fin de esto es el mar. Prácticamente... Hay una vivienda ya afectada, regidor. Mira, si ustedes pueden ver, vamos ahí para que... Bien, vamos a justamente hacer el recorrido con el regidor Paul Palacios, que ha llegado justamente a este lugar y justamente aquí también están las vecinas. Muy buenos días. A ver si me permite, por favor, conversar con usted. Bueno, esta realidad de contaminación que están viviendo ya, ¿creen que no se va a solucionar? Y fíjate, ya venimos desde el año pasado que vino el alcalde, creo que estaba en su gestión. Mira, hasta ahorita vino agua de Lima Norte, vinieron el representante, vinieron los regidores y vemos que no han hecho nada. Mira, sigue toda la contaminación. El agua se desborda y pasa por las casas. Exacto, pasa por medio de las viviendas, no hacen nada. O sea, nos han hecho caso omiso a lo que nosotros hemos expuesto acá, ¿no? Nuestro fastidio, ¿no? Más que todo mira la salud de cada socio que vivimos acá, ¿no? Hay vivencia de niños, nosotros también, tú sabes que hay animalitos por acá, ¿no? Claro, sí. Entonces, sobre todo la salud de uno mismo, ¿no? Y de tus alrededores. ¿Esto fue instalado en el 2020? ¿Construido en el 2020 aproximadamente? Más o menos, sí. Listo, muchas gracias a la vecina justamente que está conversando con nosotros y le vamos a mostrar en estos instantes todo el recorrido que hace justamente las aguas hervidas que colapsan de esta posa séptica que supuestamente debería estar funcionando, pero no es así. Miren, este es todo el recorrido, por acá están las casas y como dice el regidor, como la vecina, las aguas hervidas pasan por en medio de las casas y llegan hasta el mar. Así es que el llamado correspondiente a las autoridades para que se acerquen aquí al lugar y finalmente tomen cartas en el asunto. Esta obra está generando un problema de contaminación a todos los vecinos que viven en este sector de Cancún. Y bueno, pues no, también la proliferación, proliferación de moscas, mosquitos, zancudos, todo esto está generando, señora. Ya hay niños acá que tienen fiebre, que les han picado los zancudos, horrible, entonces estamos viviendo, pues, la que trate de solucionar el alcalde, ¿no? Este es insoportable, no sé cómo pueden vivir así. O sea, que vengan cinco segundos y se pongan acá, ¿no? Yo creo que el alcalde hasta ahorita no entiende eso, ¿no? Que lo primero es la salud de las personas. Gracias al señor Paul que estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, es reiterativo el pedido a las autoridades, ¿no? Pero nada, pues, nos hacen caso omiso a nosotros, a nuestra, a lo que era nuestra pedida, ¿no? Más que todo. Hay más vecinos. Sí, sí, vamos a tratar de conversar con más vecinos que justamente han llegado ante nuestra presencia. Muy buenos días, si me permiten, por favor, conversar con ustedes y hacer el llamado respectivo a las autoridades para que finalmente tomen cartas en el asunto. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy una moradora más acá de la asociación. Ya más de un año que venimos con este problema. El señor Paul se comprometió en apoyarnos. Yo veo que no ha torcido el brazo aún. Sigue buscando el apoyo para darle solución a este problema. Vivimos así, como usted se puede dar cuenta, bajo toda esta contaminación para los niños, para los animales. Y con este calor que ha afectado. Y es horrible. Se ha incrementado los mosquitos, los zancudos. Tenemos miedo ya que ven el dengue también por toda esta suciedad, querosidad, que no le dan solución años, que venimos batallando con esto y hasta el día de hoy nada. Bien, listo. Muchas gracias. Aquí también hay otra vecina, señora. Usted también de la misma idea. Claro, de la misma idea. Queremos que lo anule, ¿no? Por, como dice la vecina. Que le pongan, pues, la luz para que funcione el motor y pueda bombear el dengue. Puede ser, claro. De lo contrario. O sea, buscar una solución, la mejor solución que puedan dar, pues, señor. Muchas gracias. Bien, listo. Bueno, entonces terminamos esta entrevista con el regidor nuevamente, Paul Palacios, que justamente está reunido con los vecinos. Bueno, ¿esto tiene solución, regidor? Sí, hay una solución muy fácil. Es que la municipalidad prácticamente ponga en funcionamiento el motor y también paga la electricidad. Y una vez que ya está todo listo, ya va a funcionar normal y ahí recién entregarle agua a Lima Norte. Ellos se van a hacer cargo del mantenimiento y prácticamente ya no sucedía esto. Bien, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, el llamado por parte de las autoridades, perdón, por parte de los vecinos de acá del sector de Cancún está hecho a las autoridades. Aquí se está generando todo un foco de infección. Como ya le habíamos indicado, el agua, el agua servidas está saliendo por todos los lados. Miren, en estos tiempos no deberíamos estar viviendo de esta manera. Sí, es terrible. Como les digo, menos mal, la televisión todavía no brota olores, ¿no? Porque realmente, pues, imagínense, vivir al costado de una planta de tratamiento de aguas residuales que está colapsada. Y todas las aguas residuales, las aguas negras llegan en el lugar. Como dicen los vecinos, los mosquitos, los zancudos, las moscas. Y hablando de eso, vamos a conversar con la responsable del área de inteligencia sanitaria porque los casos de dengue, hace una semana había unos 10 casos en Guaura. Luego, 19, 20, ya estamos en 40 casos de dengue en Guaura. 42, para ser más precisos, hasta esta hora, que son las 7 con 29. 42 casos de dengue solo en Guaura. Así que, mucho cuidado con esto que está sucediendo en el cono sur. Sobre el tema de las moscas, vamos un ratito al kilómetro 115 de la Panamericana Norte, el Nuevo San Juan. Miren cómo están viviendo los vecinos en el Nuevo San Juan. Mostrar todo esto, increíble. Increíble, señores. La señora Sara Rivas Plata ha colocado este tipo de plástico con algún pegamento y es aquí donde las moscas se encuentran ya atrapadas. Es lo mismo que sucede en este lugar. Vean, aquí también hay otro plástico, también con el mismo producto, algún pegamento. ¿Qué pegamento utiliza usted, señora? Me trajo un pegamento, mijo, no sé cómo se llama, pero me trajo ese pegamento. Un pegamento tipo aceite, ¿verdad? A ver, miren ustedes, a ver si Quini nos muestras. Increíble, señores. Es un pegamento tipo aceite que se le rocea a este material plástico y es aquí donde las moscas quedan atrapadas. Gran cantidad de moscas. Increíble, señores. Así viven los vecinos de la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan, ubicado en el kilómetro 115 de la carretera Panamericana Norte. Atención, autoridades, y no es la única vivienda que se muestra en estas condiciones. Todas las viviendas, señores, todas las viviendas están invadidas de este tipo de insectos. Señores, es necesario que las autoridades puedan reaccionar inmediatamente. Todas estas personas están indignadas. Apenas hemos llegado hasta este lugar, nos han mencionado que están dispuestos hasta bloquear la carretera Panamericana Norte. No importa, dicen, puedan enfrentarse a la Policía Nacional, a diversas autoridades. No les importa, porque no están dispuestos a vivir o a continuar viviendo en estas condiciones. Por favor, podemos ingresar, señora Sara, a su vivienda, con todo el respeto que usted se merece. Muy bien, esta es la transmisión que está realizando Arriba Perú Noticias, un medio de comunicación muy importante en Chancay que está acompañando a los vecinos del Nuevo San Juan que están viviendo con esta plaga de moscas. Ahora, imagínense, la cantidad de pobladores que hay por el lugar y tienen que colocar estos pegamentos en las puertas, en las ventanas. Ya sellaron toda la casa y aún así mire toda la cantidad. Entonces, ¿esto podría pasar aquí? Sí, porque seguimos acumulando basura. Ahora, seguimos acumulando basura y esto no es más que alimento para estos insectos. Así que no esperemos que se desate toda esta plaga, también aquí en Huacho, como está pasando en este sector denominado el Nuevo San Juan. Vamos, seguimos escuchando ver el reporte. Yo preparo, porque yo vendo desayuno, preparo desayuno para poder yo preparar, tengo que sacar todas las moscas, no tiene que haber moscas acá adentro, porque si no estoy preparando y... Las moscas caen, ¿no? Caen en el producto que usted prepara. Sí, tiene que estar... Señora, los dirigentes, los que representan a este sector poblacional, ellos están en todo momento interesados en poder gestionar algún tipo de intervención por parte de las autoridades? La vez pasada que vinieron, dijeron que, bueno, que nos iban a apoyar, pero en esos momentos no hay ningún dirigente que nos apoye. Esta asociación de viviendas, señoras y señores, fue conformada hace algunos años atrás. Los dirigentes en todo momento incluso convocaban a los medios de comunicación para hacer saber de que esto era un paraíso, de que aquí las personas que estarían dispuestas a comprar su terreno y construir su casa iban a vivir en un paraíso, que aquí iban a vivir con todas las comodidades, con todos los servicios. Lamentablemente, esta es la verdadera cara de la moneda. Los dirigentes los han abandonado, señores. No están realizando ningún tipo de gestiones ante las autoridades. Incluso nosotros, cuando hemos tratado de encontrarlos, de ubicarlos aquí al interior de estos terrenos, han desaparecido. No están. Vean ustedes cómo es que viven estas personas. La cantidad de moscas. Aquí, Kenny, en esta mesa. Cantidad de moscas. Y esto se muestra en todas las viviendas. Se limpia con lejía todos los días. Se limpia con lejía. Todo lo que podamos. Utilizan todo tipo de desinfectantes. Alcohol, lejía. Vinagre. Vinagre. Todo lo que utilizan ustedes. Y todo es igual. Nada soluciona este problema, señores. Todas las viviendas están en las mismas condiciones. Si yo barro ahorita y regresa dentro de 20 minutos, lo encuentra igual. ¿Puede usted barrer en estos momentos, señora, por favor, para reunir la cantidad de moscas que se encuentran al interior de estas viviendas? Miren, los dirigentes, a ver si nos muestras, Kenny, mientras que la señora Sara está barriendo. Los dirigentes han vendido estos terrenos, han recopilado la gran cantidad de dinero que se ha podido y finalmente habrían desaparecido. No están para ayudar a esta gente. Vean ustedes, a ver si, Kenny, por favor, miren ustedes, señores. Yo creo que en estos momentos, en algún lugar del Perú, las personas que pueden observar este panorama se muestran totalmente indignados. Aquí no puede la propietaria de esta vivienda sentarse... Bueno, en realidad, este es un grave problema que puede traer consecuencias como ya las hemos vivido antes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El vibrium cólera. La gente que moría producto, pues, de esta contaminación que te provocaba, pues, una diarrea, pero al punto que te deshidrataba mortalmente, ¿no? Tenemos que usar, pues, el suero, la bolsita salvadora, ¿no? Imagínense. Bueno, así que la basura, tenemos el problema de las aguas residuales, tenemos las moscas, tenemos los zancudos, los casos de dengue en Guaura, ya superan los 42 casos en el distrito de Guaura. Vamos para allá. Hola, brindame tu nombre y tu cargo, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Milagros Tiburcio Rojas. Soy la jefa de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la red Guaura Yon. Bueno, el día de hoy se ha realizado una reunión del Consejo Regional de Salud donde se han informado algunos puntos muy importantes. Sí, se han tomado unos puntos muy importantes en cuanto a la situación de la salud. En esta situación justamente también está el caso del dengue en nuestro distrito de Guaura. Bueno, con relación a ese tema, el dengue, se hablaba mucho que había habido un crecimiento exponencial de casos justamente en el distrito de Historia. Sí, mira, les comento. Justo en la semana 49 del año pasado se inició un brote en la localidad del Carmen, en Guaura, y actualmente tenemos 42 casos de dengue, de las cuales 41 son autóctonos y un caso viene a ser importado. Ahora dime, ¿cómo se está trabajando justamente el tema de prevención y el tema de cobertura de salud justamente de estos casos y para evitar que hayan otros más? Sí, nosotros como RIS Guaura Yon estamos trabajando en compañía de la microrede Guaura y también al Centro de Salud Socorro en diferentes formas, como sensibilizar más que nada a la población. Es necesario sensibilizar a la población porque lamentablemente en las acciones o las intervenciones que nosotros hemos realizado en la localidad del Carmen ha habido alta renuencia de la población, no nos permitieron el ingreso y también ha habido viviendas cerradas. Entonces, para ello, nosotros ahorita estamos difundiendo flyers en nuestras páginas en cuanto a sensibilización de la población y también estamos buscando alianzas estratégicas para mostrar spots publicitarios dentro de las diferentes organizaciones. Dos puntos, el que haya aumentado estos casos autóctonos quiere decir que la población está tomando con seriedad este tema y lo otro. De los casos positivos de dengue en Guaura, ¿cuál es el estado de salud de cada una de estas personas? Mira, sí, lamentablemente la población está siendo renuente, pero justamente por ello nosotros seguimos trabajando con comunicaciones y con promoción de la salud para llegar a las poblaciones, para poder sensibilizar a la población y lo bueno es que los casos de dengue son sin signos de alarma, son casos que los pacientes están bien en casita, no tenemos dengue con signos de alarma todavía. Bueno, escuchando la exposición del director del hospital indicaba su preocupación, ¿se tienen que intervenir de inmediato en Guaura con los trabajos de prevención? Porque si demora un día, el crecimiento puede aumentar. Así es, sí, justamente el día de hoy hemos tenido una reunión en el hospital con todo el equipo de respuesta rápida y también el equipo de metaxénicas y la microventura ahora para tomar acciones de intervención en cuanto a más que nada en la sensibilización a la población y también el control epidemiológico y el control vectorial en cada vivienda de la localidad del Carmen y también en las otras localidades del distrito de Guaura. Bueno, ¿cómo estamos en los demás distritos de la provincia de Guaura? Estamos hablando de Guaumay, Santa María, Carquín, Végueta. Bueno, ahorita tenemos en el distrito de Guaumay tenemos tres casos, pero son casos importados y el distrito de Guaura, como ya había mencionado. En los otros distritos todavía no tenemos casos. Bueno, entonces hay que trabajar sabiendo que todavía este tema de las lluvias este tema del calor intenso también de alguna otra manera puede influenciar en los nuevos casos, ¿no? Claro, sí, justamente ese ambiente de lluvia y calor es lo que es muy rico para este vector que es el Aedes, que nos transmite la enfermedad del dengue entonces llamamos a la población que pueda, por favor, eliminar los criaderos de su casa no acumular el agua ni si lo acumula, taparlo bien lavar bien el recipiente, escobillar todas las paredes del recipiente para que de esta manera podamos eliminar los criaderos del dengue Hay muchas personas que no entienden este tema de los criaderos es cualquier envase, cualquier cosa donde se empose el agua y es donde justamente el zancudo pone sus huevecillos y posteriormente sale el animal Sí, exactamente es cualquier recipiente donde pueda acumular agua la persona o también inservibles, ¿no? porque a veces puede llover y se cae el agua en un recipiente una chapa, etc. entonces ahí se puede formar lo que es un criadero posterior se va a formar un huevo una larva, una pupa y posteriormente va a salir el vector adulto entonces es importante también decir a la población por favor que no tengan criaderos en casa y si la tienen por favor eliminarlas, ¿no? Desde el sector salud ¿hay capacidad de enfrentar algún caso que digamos se torne difícil o se agrave? Sí, nosotros estamos preparados actualmente en nuestro hospital contamos con medicamentos contamos con salas con camas entonces nosotros estamos preparados para poder atender a nuestros pacientes sin caso fuera esto que se agrave la situación con casos de dengue con signos de alarma pero en la actualidad como había mencionado no tenemos casos todavía con signos de alarma y estamos en esa parte bien Listo Problemas con la próstata no puedes comenzar a orinar te salen gotas con esfuerzo te levantas varias veces en la noche sin resultados tu orina esturbia ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario pare uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90 ¡Aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo desintoxicante anticancerígeno depurativo desinflamante y antibacteriano todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros ¡El original! ¡Tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones! ¡Exija Biopros! En su nueva presentación revise la base del frasco y busque en alto relieve ¡El original! Y la tapa en bajo relieve Biopros y en las tabletas simplesas ¡Biopros! Llame y haga sus consultas de ¡Biopros! ¡El original! Abrimos nuestras puertas para brindarte una formación integral con liderazgo valores conocimiento y exigencia Institución Educativa Privada Eusebio Arronis School Gracias señores padres de familia por confiarnos la educación de sus hijos en nuestros tres niveles inicial, primaria y secundaria te ofrecemos una educación vanguardista de calidad con métodos actualizados En Arronis School somos tecnología somos deporte somos inglés Institución Educativa Privada Eusebio Arronis School Visítanos en Avenida More 331 Guacho Informes al 905-444-4342 Encuéntranos en las redes sociales Abimar Gas Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento Además somos un centro autorizado para el canje de vales FICE Así que ya sabe vecino adquiera su Lima Gas en Abimar Gas llamando al 928-244-595 y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto Lima Gas una decisión de peso de gas de gas de Lima Gas Soy el balón con el peso exacto el balón que te curará Ozono Cuba en Guacho te ofrece múltiples servicios para fortalecer tu cuerpo y mejorar tu calidad de vida con esta terapia megadosis de vitamina C y complejo B fortalece el sistema inmunológico rejuvenece la piel mejora la cicatrización de heridas ayuda a eliminar todo tipo de toxinas acumuladas en el organismo ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre reduce el colesterol malo y muchos beneficios más recuerda que la atención es previa cita comunícate al 931-231-996 o al 9260-75517 atendemos en Guacho de lunes a viernes estamos ubicados en calle en la Marina 115 frente a la clínica San Pedro médicos cubanos a tu servicio relájate renuévate y alcanza tu bienestar en sauna y masajes vital ofrecemos sauna baño turco masajes y duchas refrescantes elimina el estrés nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán recobra energía mejora el sistema nervioso consigue un estado mental en paz con los masajes relajantes y descontracturantes sauna y masajes vital promovemos salud y bienestar nuestros servicios son para toda la familia contamos con paquetes promocionales atendemos todos los días previa reservación al 939-332280 saunas y masajes vital avenida Grau 243 a media cuadra de la oficina de Renier Guacho te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales somos cevichería el clásico del mar y trabajamos con los mejores ingredientes fresquitos y selectos contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos visítanos en nuestros dos locales en Guacho calle el Inca entre el Poder Judicial y el Malecó Roca y en Guaura calle los AOC 101 al costado del Estadio Municipal somos cevichería el clásico del mar el verdadero sabor del norte chico queremos aprovechar la oportunidad para saludar de manera muy especial a la asociación héroes de rojo quienes acaban de desarrollar otra gestión importante la unidad de emergencia la camioneta que para trabajando mañana tarde y noche ya estaba con las llantas literalmente en la lona desde el año 2018 ya cinco años había que cambiar la llanta o cuarenta mil kilómetros lo que ocurra primero pero bueno se pasa el tiempo adiós gracias no ocurrió una desgracia atendiendo una emergencia porque se podía haber reventado un neumático el vehículo podría haber este fallado si es que no se le da este mantenimiento así que la asociación héroes de rojo ha comprado tres llantas cada una a 268 soles y nuestro amigo de Maxito Fernando Roja Bernal dice ya yo pongo la cuarta llanta ustedes compran tres yo pongo uno y le ponemos zapato nuevo para toda la camioneta de emergencia de la compañía de bomberos guacho número 20 muchas gracias a Fernando Rojas de Maxito por atender el día de hoy esta emergencia con la camioneta de la compañía de bomberos guacho número 20 apoyando acá a nuestros hermanos bomberos que ellos dan la vida literalmente por nosotros en cualquier emergencia ¿no? y nosotros también haciéndonos presente para apoyar en algo la caos la asociación héroes de rojo ha comprado tres llantas ustedes van a colaborar con una llanta así es la asociación ha comprado tres llantas efectivamente y nosotros estamos colaborando también con una llantita para completar el juego para la camioneta valores de 200 268 soles cada llanta bien ¿cuánto tiempo dura una llanta? porque acá vemos que está bastante desgastada sí justamente estaba revisando que la fecha de fabricación estaba del 2018 ¿no? normalmente el fabricante dice que cinco años ya de máximo cambiarte ya anda ¿no? ya estaba excedido ya en su en su caucidad el neumático pero dado que tal vez no tenían los recursos pues ¿no? nuestros hermanos bomberos no hacían el cambio ¿no? gracias a la gestión que han hecho este todo este equipo que se ha conformado de ayuda a los bomberos ¿no? ha podido realizar pues la la compra de la llantita ¿no? correcto y claro el problema es que al momento de frenar o al desarrollar de repente una alta velocidad se puede reventar claro el tema está que no tenía ya cocada y al no tener cocada en un en un este algo lluvioso mojado la llanta te rebala una emergencia frenas y el vehículo patina no frena ¿no? porque ya no hay cocada ese es el problema ahora tú dices que la llanta tiene una duración de 5 años pero ¿cada qué tiempo hay que cambiarla? por ejemplo acá este trabaja 24-7 claro este normalmente una llanta está durando su promedio en kilometraje 40.000 a 50.000 kilómetros que dicen cambiarla o 5 años lo que suceda primero en este caso pues han pasado las dos cosas porque no hay cocada ni hay tiempo de caducidad que ya se excedió claro y dime ¿cambiamos una? ¿cambiamos dos? ¿o lo recomendable las cuatro? bueno lo ideal siempre es cambiar el juego pero a veces por el tema económico en cualquier tipo de unidad siempre cambian dos la van poniendo adelante de ahí la rotan para atrás pero siempre lo ideal es cambiar el juego pero por tema económico como te digo los transportistas optan por cambiarla a veces de dos en dos por tema económico muy bien entonces un llamado pues a los bueno en general a la sociedad también para poder ayudar a estas unidades de emergencia al SAMU de repente al serenazgo a los señores de la policía también porque son unidades de emergencia pero tienen que estar en óptimas condiciones claro a veces no es necesario como dijeron los organizadores el día del evento esperar que el Estado todo caiga en el Estado porque sabemos que siempre hay temas de inoperancia y etcétera muchas cosas que no facilitan las emergencias que necesitan las unidades que dan brindan seguridad y auxilio rápido para cualquier emergencia como los bomberos en este caso la sociedad civil se hace presente y creo que también los empresarios todos debemos dar nuestro granito de arena hay tantos talleres de mecánica llantería etcétera que podemos ayudar tal vez en lo poco que podamos hacer ayudar a nuestros bomberos muchas gracias ya tocaba ya su cambio de llanta de llanta si es un gusto realmente para nosotros y una gran satisfacción para el trabajo que venimos realizando el cambio de llantas gracias a los héroes de rojo ahora felizmente vamos a tener nuestras llantas realmente salimos a las emergencias salimos todos los días no hay un día que descanse claro y el riesgo en cualquier momento nos iba a tocar entonces gracias a ustedes héroes de rojo nos sentimos bastante complacidos y realmente ustedes saben que nuestra labor es altruista entonces gracias a ustedes y a la comunidad de Huacho que es la que ha hecho el aporte que claro que han colaborado y vienen colaborando y se preocupan por nosotros efectivamente ya veíamos que las llantas estaban muy gastadas no tenían esas cocadas que son importantes para el freno para la dirección claro es importante y realmente por más que se ha pedido hemos pedido siempre preocupados por esto nadie nos ha hecho caso ¿no? entonces verdaderamente en 2018 ya estaban esas llantas claro en 2018 en todo el recorrido que hace ya hace rato tocaba claro y verdad nuevamente vuelvo a agradecerles a los héroes de rojo que si no es así ¿cuándo íbamos a lograr esto? bueno falta todavía muchísimo por hacer se han hecho ya algunos trabajos algunas mejoras se nos viene el aniversario ya si se nos viene el aniversario el 18 de febrero ojalá podamos contar con ustedes también por lo menos para tener una ceremonia bonita y realzar el trabajo que todos los voluntarios este hacemos ¿no? es sería lo mejor 25 años orgullo para Huacho y para nuestra región muchas gracias de nada muy bien son los amigos entonces de la compañía de bomberos Huacho número 20 ya se está renovando entonces aquí se han revisado los frenos se ha revisado también es importante que todos estén en óptimas condiciones porque este es un vehículo de emergencia es un vehículo que está trabajando 24-7 así que las cuatro llantas se van a cambiar ¿no? tengo entendido que se ¿cómo están los frenos? los frenos del vehículo también veo que han hecho su mantenimiento de la pastilla de frenos siempre chequeándolo ¿no? está en óptimas condiciones a Dios gracias entonces con los frenos y con las llantas ya el vehículo va a poder seguir salvando vidas puede salvar vidas y como te decía ¿no? este ellos son los que dan la vida por nosotros ¿no? en cualquier emergencia entonces tienen que estar con todas las herramientas y toda la maquinaria pues a punto para poder salvaguardarnos a todos nosotros muchas gracias perfecto son los amigos entonces de Maxito en repuestos llantas repuestos y baterías avenida La Paz Sur 158 Guacho quienes también el día de hoy están apoyando pues a los héroes de rojo a nuestros listo muy bien atentos entonces muchas gracias estamos ya a través de la asociación héroes de rojo estamos ya terminando todo un paquete ¿no? de obras que se están ejecutando gracias a ustedes ustedes porque participaron de la gran cruzada héroes de rojo en la quincena de diciembre ¿no? se logró recaudar cerca de 60 mil soles con ese dinero se están ejecutando una serie de acciones en favor de nuestra compañía de bomberos que todos los días atienden emergencias ¿no? y las unidades tienen que estar en óptimas condiciones listo vamos al barrio de Pucio Cano hay un vecino que está realmente preocupado porque hay un sujeto en el vecindario que requiere de atención médica urgente el señor para alterado necesita de repente su medicamento pero el problema es que a veces se altera hasta con los niños ¿no? entonces no puede ser ¿no? de repente un adulto lo puede enfrentar pero un niño mucho cuidado ¿no? el vecino hace un llamado a su familia a su familia que está en el extranjero para que lo puedan medicar para que puedan evitar una desgracia esto ocurre en el sector de Pucio Cano vamos a escuchar a don Walter García del sector de Pucio Cano ¿cómo está vecino? ¿cuál es su nombre? mi nombre Walter García Walter bueno usted está atormentado porque hay una persona con alteraciones mentales que está amenazando incluso hasta los niños sí supuestamente vemos el día a día a este sujeto que es mi vecino en la cual ya nos incomoda como familia que somos nosotros del barrio Pucio Cano nos incomoda en verdad el accionar de este sujeto ¿no? hemos conversado con su familia y también su familia se siente peco atado de mano porque no hasta ahorita no toman cartas en el asunto en la cual mucho agrede a nuestras familias sobre todo ¿no? claro no está medicado es un hombre que está alterado incluso el otro día se descompensó aquí en la plaza de armas lo llevaron al hospital sí efectivamente salió por la noticia en la cual se descompensó acá y yo creo que es un sujeto que necesita apoyo ¿no? apoyo médico y la cual yo invoco pues a los familiares que están acá en Perú y en otro país para que tome acciones contra su familia en la cual se ha convertido en un personaje peligroso en la calle Alpamayo ahora lo que usted comenta también es que el tipo se baja el pantalón incluso delante de los niños hay videos no lo digo yo hay videos hay fotos tenemos muchos de mis familiares que han captado esas imágenes en la cual va contra la moral contra la niñez que observan esas cosas impúdicas en la cual nosotros estamos totalmente preocupados no tenemos nada con la familia pero ya son reiteradas veces que por culpa de su hermano nosotros entre vecinos que somos más de 30 40 años estamos en esa situación de pelea ahora pero este tipo está alterado no está medicado incluso quiere agredir a los niños ¿por qué? ¿por qué hacen bulla? porque están jugando en la calle eso es lo que no entiendo yo no sé creo que le fastidia a los animales los niños se da envidia o no sé que se ha agarrado con los niños de mi recta específicamente de mi recta y la cual pues verbalmente ya comienza a renegar a aventar la madre a hablar a la insura sin ningún motivo no sé yo creo que yo de acá a mi amigo que está haciendo la entrevista le pido a su familia encarecidamente para no estar en esta situación de pelea porque se ve feo entre vecinos estar peleando y que tomen acciones al respecto ¿no? tiene familia en Chile ¿no? este señor si, si tiene familia fuera del país si acá no quieren tomar acciones de repente este video que va a llegar al extranjero pueda tomar cartas en el asunto internarlo en algún lugar medicarlo sobre todo exactamente yo creo que su hermano necesita la atención médica respectiva ¿no? y antes que ocurra una cosa fatal antes que ocurra eso yo de buen corazón le digo a la familia que tome cartas en el asunto con respecto a un familiar ¿no? claro ¿por qué dentro de sus alteraciones pues él puede golpear con un palo con un arma blanca de repente a alguien? sí sí amigo eso es cierto eso es cierto nosotros ya estamos cansados ya hasta mis sobrinos ya tienen miedo de estar afuera ¿no? ahorita están en época de vacaciones tanto en la universidad en los colegios y no pueden estar afuera porque si le miran ¿por qué le miran? si silba ¿por qué le sirve? si le grita ¿por qué grita? ¿no? eso yo creo que más un perrito lo patea el perro también también pasa un carro exactamente mira esa información que tiene usted es cierto es veraz ¿no? bueno ¿cuánto tiempo ya están en este problema? ¿cuánto tiempo ya están en este problema? creo que del 2020 aproximadamente que vino cuatro años pareciera que están esperando que ocurra una desgracia para recién intervenir eso es lo que yo le digo a la familia esperemos que pase algo malo para recién actuar y eso no debe ocurrir estamos en el momento propicio ideal de prevenir ellos yo le invoco nuevamente a la familia que son mis amigos que son mis amigos a los Alvarado y hay que hacer algo hay que hacer algo por él porque en su tiempo bueno él también ha sido futbolista deportivo hemos sido rival hemos sido también compañeros de equipo del Pucyocano y en estos tiempos creo que ha pasado los 60 años yo creo que necesita una ayuda médica urgente esto es en Pucyocano sector calle Alpamayo calle Alpamayo muchas gracias no se preocupe gracias a usted por la entrevista gracias muy bien vamos a hacer una pausa volvemos con más información a través de cable color canal 36 antes vamos a aprovechar para saludar de manera muy especial a un joven artista que en los últimos días pues ha alcanzado ya casi un récord en las redes sociales antes decía como decía la canción yo quiero pegar en la radio para tener mi primer millón bueno acá ahora tienen su primer millón al top pero no de soles no de dólares sino un millón de views un millón de likes un millón de comentarios también está con nosotros Yamil Malki el chechito de Guaura ¿cómo estás Yamil? bienvenido buenas noches lo que tal mucho gusto es un placer buenas noches bueno hace un año acá nuestro amigo Yamil estaba trabajando normal en su chamba de todos los días ya tenía una responsabilidad más grande con su hija recién había nacido y entonces de repente el nacimiento de la pequeña fue que te inspiró a cantar ya cantabas antes te gustaba la música ¿cómo entras a este mundo? si me gustaba la música desde antes desde mi secundaria ya pero al ver no haber apoyo de nadie de ninguna forma por ahí dije ya no entonces me dedico al negocio me empecé a ayudar a mi familia claro pero llega a ver si tenemos las imágenes porque llega un artista el chechito el chechito es más del tema vernacular el tema más de la chicha el chechito un personaje que ha escalado también muy rápido en el escenario nacional y tú te subes al escenario ¿cómo así te animan? ¿cómo haces ese paso? yo tengo un dato que yo conocía un patita de la tele de América creo ya tengo un dato que uff sorpresa me había dicho que le había enviado videos míos que yo imitaba a él a chechito y chechito decía Sergio Romero decía que serrucho estaba andando serrucho a mi amigo Darwin Quintana de Lima que es un actor de América TV ¿ya? y en ese momento ya se empieza a correr la voz este es el momento preciso es donde yo saco mis dudas sale a ver dale dale el audio dale el audio que acabamos de ver ha alcanzado casi un millón de reproducciones en el tiktok y la gente dice igualito wow wow es sorprendente canta mejor en la capela él mismo lo hace claro y que dijo chechito porque yo lo veo y que se toma la cabeza me imagino que él escuchar su timbre de voz ¿no? chechito al escuchar pues este un parecido neto un parecido se sorprende hasta la nariz un poquito yo también me sorprendí yo estaba yo estaba emocionado estaba llorando de alegría al principio quise pasar ahí pues dan que me rebuscaban a ver si tenía algo por ser ah porque podías estar este digamos fingiendo con algún parlantito con algo ah puede ser eso pensaban ajá bueno logras la rompes ahí eres bueno uno de los tantos imitadores de chechito pero este cambio me imagino ya tu tu número telefónico empezó a sonar si de todos lados de Puno de Chancay de Andahuasi de todos lados de Sayang de todos lados de Rukia de de Medio Mundo de Vegeta acá está de mi propia ciudad de Guaura de Guaura de Guache también de Santa María queremos al chechito queremos al chechito de Carquín también ahora pero definitivamente bueno muchos artistas han empezado así el mismo Brian Arámbolo y otros tantos que han empezado de repente tomando como referente a un artista y ya luego se desarrolla la carrera ¿cómo te proyectas tú? ok tú eres ahora el doble del chechito pero ¿qué va a pasar más adelante? tengo en mente sí que mi carrera musical sea mi propia voz pero ya cuando acabe cuando acabe la temporada del chechito porque sabes que toda la moda cambia y yo también tengo la tendencia de imitar a otros artistas si se pone de moda a otro si es varón me pego con el otro y de ahí para seguir construyendo mi carrera ahora pero ya tienes digamos ya está en la plataforma ya tienes un millón de views la gente ya te está llamando quiere conocerte más ¿cómo es el equipo que te acompaña? porque me imagino solo lo vas a poder no, solo no ya no solo tengo un equipo de camarógrafos manager con música con sonido todo ahora sí grabaciones todo en HD más amplificado correcto bueno miren ustedes como Yamil Malki un joven artista guaurino 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 un joven guaurino que nació en Guacho como es que miren ustedes en una noche le cambió la vida ¿no? porque él ya venía digamos trabajando venía estudiando venía preparándose pero esa noche reventó eso fue el 7 de enero hace un mes un mes en un mes te cambió totalmente la rutina la vida bueno felicitaciones éxitos atención si ustedes quieren tener al chechito de Guacho el número que deben marcar es el 958 177 726 958 177 726 ¿no? acá por ejemplo lo vemos ahí está Yamil que ha participado ya en la fiesta de la Virgen de Santinés la semana pasada pero tengo entendido que vas a estar con A Comercer el 14 este 14 de febrero en San Valentín San Valentín Día del Amor ya que estamos solteros se ven de bien el chechito de Guacho te felicito te felicito porque seguro así como tú habrán muchos jóvenes que quieren también pues tener su millón de likes su millón de Dios así que te deseamos muchos éxitos ojalá que te sonría pues tu carrera musical y puedas con esto ayudar a los tuyos a tu familia si la publicidad mi mamá un saludo para Débora Ester un saludo para Rubén Malcky mi papá también y también estamos así en la publicidad dándole metiéndole metiéndole a la publicidad y si pueden síganme el chechito de Guacho el chechito de Guacho vamos a buscar sus redes sociales para darle seguir suscribir comentar compartir y con eso ustedes estarán ayudando al chechito de Guacho quien sorprendió al original hace un mes se subió al escenario eso es muy importante porque a veces la gente te fastidia te dicen oye pero este te dicen sube sube si la hace si la hace entonces dar ese paso ha sido muy importante éxitos muchas gracias una parte una cancioncita así bueno si nos quieres regalar adelante adelante terminar y es 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 el chechito de Guacho hoy aquí en cable color canal 36 vamos a hacer una pausa retornamos con más información reiterándoles el número de contacto el 958177726 para poder compartir algún evento con el chechito de Guacho Yamil Malqui vamos a la pausa retornamos con más información problemas con la próstata no puedes comenzar a orinar te salen gotas con esfuerzo te levantas varias veces en la noche sin resultados tu orina es turbia atención urgente solo por aniversario pague uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90 aprovecha esta locura porque Bioprost es preventivo desintoxicante anticancerígeno depurativo desinflamante y antibacteriano todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Bioprost el original tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones exija Bioprost en su nueva presentación revise la base del flasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve Bioprost y en las tabletas simplesas Bioprost llame y haga sus consultas de Bioprost el original ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Atendemos en Guacho, de lunes a viernes, estamos ubicados en calle La Marina ciento quince, frente a la clínica San Pedro. Médicos cubanos, a tu servicio. Ya celebramos nuestros quince años y continuamos actualizándonos para ofrecerte los mejores y modernos tratamientos para uñeros, juanetes, plantillas. Ahora, con una mirada microscópica, observaremos tus uñas. Ah, y no te olvides que seguimos ofreciéndote productos ortopédicos. Porque no se consigue el éxito si no buscas primero a Dios. Ya llegó el mejor gas del norte chico a Guacho. Un gas 100% guachano. El gas de mejor calidad, rendidor y de mayor seguridad. Y siempre con el precio exacto. Pronto gas, el gas que dura más. Pide su balón llamando al 944-459-505 o al 468-4017. Pronto gas, el gas que dura más y con el precio exacto. Directo de planta. En Guacho, donde yo vivo, hay un pollo que es muy rico. Tan jugoso y sabrosito. Me lo como toditito. ¿Quieren sus yayos? ¿Quieren sus yayos? ¿Quieren sus yayos? Sí, quieren sus yayos ya. No lo pueden negar. Quieren sus yayos ya. No lo pueden negar. Quieren sus yayos ya. ¡Ayos! Continuamos con más información a través de cable de color canal 36. Vamos a... Vamos a la playa, a ver, un ratito, eh. Ya que hemos estado con Chechito. Nos vamos a la playa a ver con Peluchito. ¿Quién nos tiene más información? A ver, delfines. Delfines, ahí está. Miren ustedes el espectáculo que hoy nos dio una colonia de... ¿Colonia o manada? De... Bueno, como son mamíferos, puede ser colonia, ¿no? Algunos dicen cardumen, pero cardumen es para los peces y los delfines no son peces. Bueno, manada, ¿no? Manada de delfines. A ver, vamos a escuchar la transmisión que hizo José Luis Anzualdo. Adelante. Que se encuentran a las orillas de la playa Chorrillos, aquí en Guacho. Y justamente, pues, estamos nosotros evidenciando a esta hora del día, de la mañana, ante la alerta que nos daban algunos pobladores, vecino del sector del malecón Roca. Ahí podemos visualizar un poco más también el tema del oleaje, un poco que nos complica el panorama. Pero ahí se puede observar claramente, ¿ah? Claramente el panorama de estos delfines que se encuentran a orillas de la playa Chorrillos. Ahí está, miren, ahí está el espectáculo que nos dan justamente estos delfines. Una manada de... la conforman unos 10, ¿ah? Calculamos unos 10 delfines más o menos. Ahí está. Se puede ver claramente a los delfines en este sector de las orillas de la playa Chorrillos, aquí en Guacho. La información, la alerta informativa a esta hora del día. Y, por supuesto, le compartimos un poco las imágenes para que ustedes también puedan presenciar un poco este espectáculo que también dan los delfines, ¿no? Que están acostumbrados a dar siempre en las aguas. Y justamente consultamos un poco también a los especialistas, al médico veterinario, Juan Rospilios, y le consultamos un poco qué está pasando, por qué podemos observar o tener este panorama de delfines en esta temporada, justamente, pues, a orillas de lo que es la playa Chorrillos. Nos comentaba que ellos buscan lo que es el agua fría, ¿no? Hablamos justamente que estamos en una temporada de verano y el calentamiento global está totalmente fuerte. Es por eso que buscan el agua fría y por eso que se encuentran en estos momentos a la orilla de lo que es la playa Chorrillos, aquí en Guacho. Ahí está el panorama y también, por supuesto, el movimiento ornamental clásico que siempre hacen los delfines. Y ustedes han podido observar también el movimiento que han dado hace unos instantes nada más. Calculamos, insistimos, en unos 10, promedio de unos 10 delfines que se encuentran a orillas de la playa Chorrillos en Guacho. Ahí está entonces el panorama que compartimos. Los vecinos nos alertaron, nos dijeron, vengan a la playa Chorrillos, hay un bonito espectáculo de delfines. Ahí están los delfines, ¿no? En este caso, pues, que ahí están, viene, qué bonito, qué bonito, la verdad, el espectáculo que nos dan a las personas también que están aquí en el sector. A esta hora han llegado varias personas que han llegado a esta parte de la playa Chorrillos. Y ahí se puede observar, pues, el espectáculo que nos dan los delfines. Un promedio de 10 aquí en este sector de nuestra ciudad de Guacho, la playa Chorrillos. Vamos con Don Flío, también Don Flío. Espectáculo bonito, ¿no? Sigue sin pensar lo que estamos acá. Un espectáculo natural, impresionante, indescriptible. No, nada que ver, o sea, no podemos explicarlo así nomás. El sentimiento no se puede transmitir, pero el espectáculo lo pueden ver. Ellos son los dueños del mar y dicen, este es mi hogar. ¿Cuánto calculamos Don Flío más o menos? He estado hace 15 minutos, viéndolo más o menos, he contado entre 15 a 20, puede haber. Se separan, se juntan, hacen un espectáculo. Y, pues, presenciando este espectáculo ahora de los delfines. Nos habla Don Flío de un promedio de 15 a 20 delfines. Uy, esta está más cerca. Este acá está un poquito más cerca, ya. Espectáculo bonito. Bueno, pues, al tema de... Muy bien. Bueno, hasta ahí entonces nuestro amigo José Luis Ansualdo, junto con otros personajes que fueron, digamos, atraídos, ¿no? Por este regalo que nos da la naturaleza. En la línea telefónica está Nixon Guamán. Él es un empresario que está dedicado al rubro, pues, del turismo marino. Ya estuvimos con él, con el avistamiento de ballenas. Y ahora, estos delfines. ¿Qué nos puede decir Don Nixon al respecto? Adelante, le escuchamos. Gracias al tema de la navegación, de embarcaciones, pesteras, tanto para la recreación, también o para, digamos, el consumo humano. Nixon está con nosotros. Nixon, cuéntanos algunos detalles tú, como un trabajador del mar. ¿Qué nos podrías detallar sobre la presencia de estos delfines? Con tu experiencia, con tu conocimiento. ¿Cuánto tiempo más la gente los podrá observar? ¿Qué cuidados hay que tener al respecto? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. También buenas tardes a todos los oyentes. Es normal que estos bufeos, los delfines, chanchos marinos que se le llaman, siempre aparezcan en nuestras costas de nuestras playas. Aparecen en playa Chorrillos, también en la parte de Hornillos. ¿Y por qué se debe esto? Más allá del cambio climático y todo, lo que pasa es que nuestro huacho es tan rico en pesca que a veces estos animales se vienen a alimentar de lo que es anchovete. Y más que a todo ahora, está apareciendo bastante lisa en nuestras costas. Aparece lisa en las partes de las costas de Carquín, en Centinela, en lo que es Paraíso. Actualmente nosotros, mi equipo está trabajando en playas Paraíso. Y bueno, estamos desde las mañanas y se ve saltar la lisa. Bastantes cardúmenes y todo eso. Por eso que es la presencia de estos delfines, llamados chanchos marinos. Correcto. Hay una varazón de peces también. Se ha encontrado aquí en el sector entre Hualmá y Carquín. ¿Alguna explicación sobre eso? El calor, contaminación, ¿qué podría ser? Sí, me he llegado a enterar que ha habido varazón de algunos peces, pero son peces pequeños. Normalmente, bueno, se debe a la pesca ilegal de arrastre o a veces los mismos pescadores también lo sueltan porque es muy pequeño. Y el Imarpe y también Capitanía de Puerto está trabajando muy duro en ello para que no puedan depredar esas especies. Llegan a Puerto y simplemente son descomisadas. Ok, ok. Bueno, y sobre el avistamiento de ballenas, ¿qué nos puedes decir? Vi un caso en Chimbote, una ballena muerta. ¿En estos momentos hay avistamiento de ballenas aquí en el norte, Chico? Muy bien, sí, claro. Eso también es un tema muy claro por resaltar que en este tiempo de que estamos viviendo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no vamos a encontrar a ninguna ballena obviamente viva ni tampoco navegando por toda la parte del litoral peruano. ¿Por qué? Porque las ballenas ya han llegado en el tiempo de junio y han estado hasta los meses de noviembre que lo hemos logrado ver en la segunda temporada de avistamiento de ballenas en Huacho. Hasta el próximo año, o sea, el presente año que vamos a estar disfrutando todavía en el mes de junio, como el año pasado lo disfrutamos con toda la tripulación que navegamos. Claro. Obviamente la nave va a estar habilitada ya para este tiempo para que todos los huachanos y también la gente de las provincias puedan venir a visitar y también como una alternativa económica a darse el lujo de poder ver al avistamiento de ballenas. ¿Junio todavía? Sí. Normalmente voy a reactivar la temporada de avistamientos de ballenas en junio. Obviamente nosotros siempre estamos con un biólogo de Limarpe trabajando en ello para que pueda ser un avistamiento, obviamente, seguro, pues, ¿no? Claro, claro. Porque vi... Todas las normas, las distancias. Vi una publicación que estaban haciendo en Barranca, que habían visto en Supe y se veía, pues, una cosa majestuosa, ¿no? Pero ya luego lo descartaron y dijeron que no, que era un video falso de otro lugar. Posiblemente haya sido real, porque yo he estado en los meses aquí en Huacho, he estado trabajando en diciembre, y he logrado captar dos ballenas jorobadas a la altura de Tauca, que es lo que es, bueno, atrás, en la parte de atrás de Huacho, ¿no? Bueno, habían dos ballenas jorobadas que estaban haciendo piruetas y todo, y es bien interesante hasta dónde han podido llegar estos cetáceos, porque casi nunca, bueno, se ha logrado avistar tan cerca, pues, ¿no? Las veces pasadas que hemos navegado con la embarcación en Merlín, hemos tenido que ir hasta la parte de Cocoy, de repente hasta Junta a la Chay, y han sido avistadas por ahí. Pero, ¿por qué hemos logrado ver en el mes de diciembre? ¿Por qué? Porque las ballenas ya están de camino de norte hacia sur a su centro de alimentación. Correcto, correcto. Muy bien. Algo final, Nixon. ¿Qué servicios estás brindando en Playa Paraíso? Estamos brindando en Playa Paraíso deportes acuáticos que son con inflables, ¿no? Estamos con una rueda, con bananos, y también cuidando a toda la población huachana, y también pedirles que no se arriesguen mucho, porque hay muchos casos que, bueno, la anterior semana hemos rescatado a tres personas que se han estado, se arriesgaron prácticamente por un colchón inflable, y bueno, no ven las consecuencias, pues, ¿no? Que si no hubiera motos acuáticas allá, posiblemente se pueden ahogar, y luego buscarlos. Es un tema muy grave, porque la corriente es bien traicionera, más los vientos fuertes que hay en Paraíso. Ahorita esos son los servicios que estamos brindando. Próximamente, estoy aperturando de aquí a una semana, volver con el servicio en yates, pero es un yate más privado, ¿no? De 15 pasajeros para poder darle el servicio a la gente, que quiera disfrutar, veranear, y también disfrutar de las playas vírgenes que hay al sur de Huacho. Perfecto, perfecto. Mixo, muchas gracias y felicitaciones, porque sé que estás apoyando, estás ayudando también a proteger a la gente con tus equipos, con tu gente, y algo final, todas las semanas se están reportando accidentes, ¿no? O sea, gente que viene de Lima, gente que viene por primera vez a estas playas, y se está arriesgando demasiado. Eso es, eso es. Hay mucha gente que, bueno, la mayoría de gente que va a las playas es a beber, ¿no? Y, bueno, piensan que no les va a pasar nada, que lo saben todo, se meten a nadar por hacerse de repente el valiente, e ingresan mucho y luego se cansan. Lo que pasa es que, bueno, las playas más peligrosas están en Hornillos, Colorado, y menos mal que esas zonas sí tienen salvavidas, pero la zona de Paraíso no tiene ni un salvavidas. Bueno, yo estoy allá y siempre para apoyar a toda la población, bueno, sin ningún interés, como siempre lo hago, siempre estoy para apoyar al pueblo. Sí, 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 te conocemos perfectamente. Muchas gracias, Nixon, por participar del programa. Bueno, vamos a salir de la playa y vamos a Mediomundo, a Mediomundo Tachos. ¿Por qué? Porque estas playas, digamos, para tener turistas, para que vengan inversionistas, para que estén, pues, los restaurantes, los transportistas, tienen que haber condiciones, ¿no? Tiene que haber una playa de estacionamiento, tienen que haber vías, tienen que haber depósito de los residuos de la basura, tienen que haber, pues, este, baños, ¿no? Entonces, poco a poco, por ejemplo, en el sector de Mediomundo, se están haciendo algunas mejoras, algunas inversiones. Vamos a escuchar a su alcalde, Diego Flex. Adelante, vamos hasta Mediomundo. De esta laguna, un lugar muy conocido y que en su último día, pues, viene siendo visitado por muchos. Vamos a escuchar las palabras del alcalde. Alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, sí, ya se están realizando algunos trabajos y podemos observar ya que cuenta con una canastilla. ¿Qué otros más trabajos se están realizando aquí en esta jurisdicción? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mi estimado amigo, amigos del periodismo, que a través de ustedes es que se lleva la información a todos los rincones de nuestro distrito y nuestra jurisdicción medio mundo, ¿no? Así como lo menciona, venimos trabajando ya en base a la administración de las doctoritas que hemos empezado de a poco, pero creemos que antes de que se acabe el verano vamos a culminar el proyecto, la propuesta que dejamos a la población, en este caso de todo San Martín, San Martín 1 y San Martín 2, y después de Urbana Santa Cruz, que son las personas que están aledaños a este oasis natural, que Dios nos ha dejado por tanto tiempo, ha venido descuidado, somos testigos de ellos, que sabíamos que había concesionarios, pero sin embargo no se preocupaban por el cuidado, uno, del medio ambiente, ni de la mejora en cuanto a infraestructura. De nuestra parte, tenemos todas las intenciones de querer apoyar en cuanto a la infraestructura. Ya hemos empezado en una primera etapa con la colocación de lo que son las canastillas para las basuras, porque si recorremos, lo que son los lugares turísticos como el París Ecológico, Atahuanca y Totoritas, no cuentan con tachos, no cuentan con canastillas, es por eso que para que no lo amontonen en el suelo y los perros se lo estén llevando, luego hemos puesto unas canastillas que son un poquito de una altura aproximada de un metro y medio para que no haya ningún tipo de inconveniente, cosa que los días lunes, después del feriado, perdón, después de la semana, después de los fines de semana, los días lunes, nuestro personal está acercándose a hacer una limpieza total del lugar y tratando de llevarse toda la basura que se haya acumulado en las bolsas, justamente, valga la redundancia de basura, pues no. Hemos trabajado en las canastillas, hemos colocado seis canastillas, seis canastillas en las zonas de las Totoritas, hemos mandado a hacer más de 20, ya en los próximos días se van a también instalar estas canastillas que son de gran utilidad para poder conservar y preservar nuestro medio ambiente y que no se regale la basura, vamos a colocar en el paradiso ecológico, también en las albúferas, ¿no?, para poder continuar con nuestros trabajos. Luego de eso, hemos hecho una reparación total del baño, sabemos que el baño, en una primera instancia, por visita de ustedes mismos, pudieron apreciar de que no se encontraba en buenas condiciones, mostrándose lo que son los inodoros, los lavaderos, los caños, las duchas, en total mal estado, ¿no?, lo veíamos que estaban con muchas imperfecciones y es por eso que hemos hecho un trabajo sigiloso. ¿Qué trabajo se ha hecho, por ejemplo, en los baños? ¿Se han cambiado las tazas, los caños? ¿Qué se han cambiado? Hemos cambiado prácticamente las cuatro tazas tanto de baños de hombres como de mujeres. Hemos colocado los caños nuevos en los también, en ambos baños y le hemos colocado también duchas, hemos puesto la energía eléctrica, hemos cambiado los focos, hemos puesto puertas de madera, puertas de madera, porque anteriormente, como usted mismo lo pudieron apreciar, había unas, las chicas que hacían sus, se acercaban a los baños y encontrábamos un hule todo viejo y roto, ¿no?, con lo que estaba colgando, lo cual no ayudaba a la privacidad de las niñas, de las damas que podían por ahí usar los baños, ¿no? Entonces, en esta ocasión hemos puesto puertas de madera que están ayudando a que haya la privacidad correspondiente en cuanto a los servicios higiénicos. También hemos hecho un pintado general por dentro y por fuera con nuestro personal de servicios públicos y de a poco vamos avanzando. Ya en las próximas semanas, el día de mañana está entrando ya la maquinaria pesada para poder nivelar este terreno, este espacio, que lo vemos totalmente, este, también abandonado. En este espacio, según nuestro plano que hemos podido trabajar, va a ser la zona de parqueo, porque cuando vemos que abajo, en la parte de abajo se montan los vehículos, vemos mucho desorden, no hay mucho espacio, es por eso que en este lugar va a ser la playa de estacionamiento, vamos a colocar lo que son las piedras que ya hemos podido traerlas, son piedras redondas, de río, se van a pintar con pintura blanca y se van a poder remarcar para que haya esta zona de parqueo y hay una persona perenne que cuide sus vehículos. Adicional a eso, para que no se deteriore la pintura, con la inclemencia del sol, vamos a colocar los palos y estera, o si no en todo caso, lo que son la caña chancada para que tengan una sombra también. Eso con tal de que no se vea un desorden, no se vea la aglomeración de tantas personas porque puede suceder cualquier cosa, abajo en la... Muy bien, bueno, hay muchísimo por hacer en este sector, a buena hora que un alcalde joven como Diego Flex esté, digamos, gestionando, porque tengo entendido que los recursos son bastante mínimos en el centro poblado de Medio Mundo, pero tocando puertas, muchas se cierran, pero otras tantas se abren. Vamos a la pausa, volvemos con más información a través de Cable Color Canal 36. Problemas con la próstata, no puedes comenzar a orinar, te salen gotas con esfuerzo, te levantas varias veces en la noche sin resultados, tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! ¡Solo por aniversario! ¡Pague uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90! ¡Aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros, el original. ¡Tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones! ¡Exija Biopros en su nueva presentación! Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve Biopros y en las tabletas expresas Biopros. Llame y haga sus consultas de Biopros, el original. abrimos nuestras puertas para brindarte una formación integral con liderazgo, valores, conocimiento y exigencia. Institución Educativa Privada Eusebio Arronis School ¡Gracias señores padres de familia por confiarnos la educación de sus hijos! En nuestros tres niveles inicial, primaria y secundaria te ofrecemos una educación vanguardista de calidad con métodos actualizados. En Arronis School somos tecnología somos deportes somos inglés institución Educativa Privada Eusebio Arronis School Visítanos en Avenida More 331 Guacho informes al 905-44-43-42 Encuéntranos en las redes sociales Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento Además somos un centro autorizado para el canje de vales FICE Así que ya sabe vecino adquiera su Lima Gas en Abimar Gas llamando al 928-244-595 y no se olvide de reclamar seguridad calidad garantía y peso exacto Lima Gas una decisión de peso El gas de Lima Gas Soy el balón con el peso exacto el balón que te curará OZONO CUBA ya está en Guacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor El ozono logra un gran alivio contra la artrosis hernia discal gota secuela del COVID tendinitis psoriasis sacrolumbalgia estrés pie diabético várices artritis reumatoidea acné y muchas enfermedades más dile adiós al dolor con OZONO CUBA Te esperamos en Calle La Marina 115 frente a la Clínica San Pedro informes al 931 231 996 o al 926 075 517 Ponte en manos de especialistas médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor Relájate Renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital Ofrecemos sauna a baño turco masajes y duchas refrescantes elimina el estrés nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán recobra energía mejora el sistema nervioso consigue un estado mental en paz con los masajes relajantes y descontracturantes Sauna y Masajes Vital promovemos salud y bienestar nuestros servicios son para toda la familia contamos con paquetes promocionales atendemos todos los días previa reservación al 939 33 2280 Saunas y Masajes Vital Avenida Grau 243 a media cuadra de la oficina de Renier Guacho Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales somos cevichería el clásico del mar y trabajamos con los mejores ingredientes fresquitos y selectos contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos visítanos en nuestros dos locales en Guacho calle El Inca entre el Poder Judicial y el Malecó Roca y en Guaura calle Los Auxes 101 al costado del estadio municipal somos cevichería el clásico del mar el verdadero sabor del norte chico muy bien en la víspera hemos conmemorado el día mundial de lucha contra el cáncer así que en algunos minutos más vamos a compartir con ustedes un video del doctor Juan Carlos Ruiz Ulloa porque el cáncer no es salud así que vamos a hablar sobre el cáncer así que atentos por favor a la programación de Cable Color Canal 36 y hay otro médico que ya tiene también muchos más años que el doctor Semafi nos habla sobre el calor adelante que calor y que se comenta está con calor y come carne grasa animal más calor los mormones comen carne en el invierno crudo ¿cómo se come carne en el verano? está con calor y come azúcar oye más caloría más calor tiene el calor y tomas una heladita clop 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 que rico ya me refresqué ¿cuánto? 5 minutos pero tiene 50 minutos de calor porque el frío contrae cierra la ventana del cuerpo es vaso con cito todo se cierra por eso que un golpe le pone hielo para evitar el hematoma pues es una ilusión ay que rico heladito un ratito pero el frío da más calor a la prueba porque estás con calor metes en una ducha caliente subas en la ducha pero sales con una frescura bárbara por eso que en la noche hay que bañarse con agua caliente y duerme más rico más fresco estamos haciendo todo mal todo estamos haciendo mal muy bien ahí está entonces el doctor Pérez Alveila ¿no? listo vamos hablando de de calor hay un video de las cremoladas ¿sabes? ¿lo tienes? bueno ahí dice en vez de cremoladas dice remoladas a ver dale dale a las a las cremoladas es cortito nomás pero dale dale al play adelante cremolada de maracuillam un sol cremolada de fresa un sol cremolada de mango a un sol yo no vendo sobre vendo pura fruta pero el nombre de la cremoladera es me vuelvo loco el nombre de la cremoladera es me vuelvo loco sí y yo soy cieguito pero yo tengo mis trabajadores tengo las señoras que licúan y todo lleva un procedimiento para licuar la cremolada ¿cómo es que se le ocurrió hacer cremoladas específicamente? porque yo de mi mamá de muy niño mi mamá vendía cremolada y vendía chicha en Colón las 5 y yo ¿no para 5 de Colón? sí a pesar que ya quedé cieguito ya pues tuve que en trabajar ¿no? porque toda la vida he trabajado vendiendo acá en esta esquina pero gracias al alcalde que me ha dejado trabajar por mi discapacidad vamos a comprobar vamos a comprobar si es su voz de repente de repente nos ha toqueado a ver no, si es su voz no, yo sé, estoy jodiendo o de acá el hombre no cree en nadie, mira él mismo es él sabe dónde es todo, todo, todo ¿cómo? esa su discapacidad no lo limita, ¿no? sí, él sabe todo agarro hijo cremolada de maracuyán un sol cremolada de maracuyán un sol cremolada de fresa un sol yo no vendo sobre vendo pura fruta a un sol la cremolada hoy me vuelvo loco cremolada de fresa un sol cremolada de maracuyán un sol cremolada de mango un sol yo no vendo sobre vendo pura fruta ¿cuál es la mejor parte? hay dos partes muy buenas ¿cuál? yo no vendo sobre vendo pura fruta ¿quién vende sobre? ¿hay gente que vendrá sobre? sí, acá la mayoría la mayoría no le echa sobre le echa preservantes ¿qué es diferente? preservante que es para que le espese la cremolada le echan colorante para que sea colorante mi cremolada mía como tú lo puedes ver no es muy rojo parece rosado ¿por qué? es pura fresa ¿me entiendes? y estas máquinas necesitan una cantidad de azúcar que yo tengo que echarle porque si no no lo hace cremolada ¿pero usted comprobado que otra gente usa sobre? sí ah, sí, bastante es que mira tú vas a otros lados y ves bien rojo la cremolada ¿por qué? ¿por qué es pura fresa? no tiene colorante entonces eso hace daño a la salud ¡aunzó la cremolada! ¡hoy me vuelvo loco! ¡pague con yape! pero antes de terminar ¡hoy me vuelvo loco, 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 loco! está bien bueno de estos emprendimientos hay muchísimos ¿no? listo bueno y hablando de emprendimiento va a haber una mechicería a ver vamos a la mechiferia ¿de qué se trata? la mechiferia animalista esto va a ser en la segunda cuadra de Mariscal Castilla adelante del día estamos con representante justamente de Santuario Felino para que nos dé un poco el alcance de esta mechiferia animalista que se viene este fin de semana comenten un poco más un favor claro, ¿qué tal? buenos días muchas gracias el día viernes 9 y sábado 10 vamos a estar organizando en Mariscal Castilla 230 una feria animalista ya el Santuario Felino que es dirigido por mí lo está organizando pero vamos a tener presencia de diferentes agrupaciones ya sea Conciencia Animal ya sea Casa UF animales sin raza sin caza también presencia de microempresarias como la asociación Amir vamos a tener también otras empresas que se dedican a la venta y productos para mascotas el objetivo es un evento benéfico así que sin fin de lucro la idea es recaudar la más más cantidad de dinero que se pueda para que cada agrupación pueda seguir haciendo lo que les gusta que es ayudar a los animales ¿cómo nace esta iniciativa? mira nosotros como Santuario nos vemos en la duda tarea de tener que alimentar a más de 120 gatos entonces por el largo del año hacemos diferentes actividades ya sea ventas rifas y otras cosas entonces aprovechando el verano y las vacaciones ¿por qué no hacer una pequeña feria? así que hemos tenido apoyo del señor Jerry Bustamante y también apoyo de la municipalidad provincial para poder organizar este pequeño evento benéfico a fin de recaudar fondos alimentar tantos animales es difícil cada quien tiene tal vez una responsabilidad en su casa una mascotita pero alimentar de 10 a más ya es un reto ¿estamos unidos con otras organizaciones y asociaciones? sí justo hice coordinaciones el día de ayer lancé el evento ya de manera pública por redes sociales y hemos tenido una aceptación de estos grupos así que ellos van a demandar a sus representantes van a tener sus propias latitas su propio stamp van a tener su espacio para que puedan recaudar así que si ustedes los conocen ya pueden ir acercarse y apoyarlos uno por uno o a todos ¿solamente es recaudación económica? no, no, no puede ser alimento pueden ser juguetes pueden ser cobijas ya porque los animales de la calle no tienen nada entonces todo lo que venga es bien recibido ¿no repite el lugar? sí, es Avenida Marijal Castilla 230 es un local que está entre el Colegio Cristo Rey y el Colegio Inmaculada Concepción vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche el día viernes 9 y sábado 10 ¿algún contacto quizá adicional para que la gente quizá pueda ver informarse un poco más? claro, mira nosotros somos el Santuario Felino Ángeles Pet nos pueden ubicar en Facebook con ese nombre tengo un número de WhatsApp 9864 91340 a ese van ha dirigido a mi persona que soy Camila Santisteban la directora del proyecto gracias a ustedes muchas gracias listo bueno hoy muy temprano en el kilómetro 157 de la carretera Panamericana Norte en el sector conocido como el Sol lamentablemente no KM 157 ocurrió es una situación terrible un hombre murió atropellado según refieren los testigos por un bus pero el bus en vez de parar y tratar de auxiliar a la víctima se dio a la fuga entonces detrás del bus venía un auto y el hombre que estaba pues agonizando el auto también pues lo embistió y también se dio a la fuga bueno realmente es una cosa terrible son muchas muchas víctimas mortales en la Panamericana y es que que es lo que pasa la gente tiene que cruzar para trabajar para vivir para digamos de un extremo a otro desarrollan pues sus actividades económicas pero tú volteas a la derecha volteas a la izquierda aparentemente pues no hay nadie pero luego viene pues un vehículo a 120 150 por hora y termina pues embistiendo pues a a las víctimas ¿no? esto es realmente bueno ahí están los señores del Ministerio Público quienes luego de varias horas lograron finalmente identificar al agricultor que fue embestido dos veces y dos vehículos que se dieron a la fuga o sea ya atropellar a una persona acarrea pues consecuencias pero abandonar a la víctima complica mucho más la situación ¿no? bueno y en Guacho ¿cómo andamos? tenemos problemas se han colocado nuevos semáforos en diversos puntos de la ciudad y lamentablemente estos semáforos no funcionan del día en la avenida Mercedes Indacochea con Baltazar La Rosa una vez más pues nos damos con este panorama de los semáforos que se encuentran inoperativos a esta hora de la mañana ahí estaba Mercedes Indacochea Baltazar La Rosa ¿no? y a esta hora de la mañana pues en los semáforos se encuentran inoperativos una vez más porque hay que apreciar que no es la primera vez que justamente pues pasa que los semáforos se encuentran apagados no están funcionando y este es el panorama a esta hora de la mañana obviamente los carros solamente pasan y pasan nada más no hay ningún tipo de control tampoco no hay ningún despertador de tránsito menos la policía de tránsito y este es el panorama a esta hora de la mañana en este punto de la ciudad avenida Mercedes Indacochea con Maltazela Rosa frente nada más a lo que es la Universidad Sánchez Carrión también aquí en Guacho donde se viene registrando este panorama obviamente pues preocupante que lanzamos a esta hora de la mañana ¿no? como se sabe es una vida importante de la ciudad y siempre hay un tránsito a lo menos cargado diario y más en tiempo de la Universidad más todavía pero lanzamos la alerta justamente para que se puedan tomar las acciones correspondientes ahí está el semáforo totalmente apagado inoperativo igual en la parte de allá también en la cochea con Maltazela Rosa está también apagado inoperativo el semáforo y justamente pues lanzamos la alerta informativa a esta hora de la mañana para que en este caso pues el área de transporte de la comuna pueda también ver y solucionar esta situación y por lo pronto quizá mandar inspectores porque a esta hora si bien es cierto hay una poca fluidez de vehículos pero ya a partir de 7 y 30 8 de la mañana comienza a cargarse un poco más así es que hay que tomar siempre las acciones correspondientes preventivas porque como pueden observar a esta hora solamente pues los vehículos pasan y pasan nada más porque el semáforo está apagado no funciona y no hay nadie quien controle ahí está ese es el programa amigos reiteramos la ubicación avenida Mercedes sin la cochea con Maltazela Rosa frente a la Universidad Sánchez Carrión donde se registra por supuesto semáforos inoperativos una vez más en este punto de la ciudad ahí está lanzamos la alerta para las acciones correspondientes y ahora nos vamos a Guaral porque en la avenida Retes esta avenida que te conecta pues con todo el circuito de restaurantes turísticos ¿no? todo donde se disfruta y se goza pues la gastronomía guaralina el rico chancho al palo por eso la avenida de Retes y calles adyacentes parecían pues este una discoteca ¿no? miren ustedes como las luces se encienden y se apagan así que a los señores de la empresa eléctrica en el urgente tomar cartas en el asunto porque ya hemos visto este mismo problema en la caleta de Carquín lo hemos visto también en otros sectores también de Guacho entonces bueno alguna la solución inmediata deben aplicar listo vamos a salir de aquí y nos vamos a vamos a hacer un bloque de noticias provinciales y regionales ¿correcto? y luego viene el doctor Semafe así que no se despegue de nuestra programación hoy día estamos en el tema de las capacitaciones a los agentes participantes están invitados a toda la provincia para que se inscriban y participen en el proceso del presupuesto participativo para el año 2025 hoy día ha sido abordado el tema de las capacitaciones un tema sobre qué cosa es el presupuesto participativo cómo son fases cómo es su procedimiento hacia dónde va el objetivo del presupuesto participativo y así también se ha explicado cómo es el InvierteP el InvierteP que es una herramienta que tiene el Ministerio de Comunidad y Finanzas para la creación seguimiento y formulación de proyectos de inversión es muy importante la participación en estos talleres para que tengan un poco de conocimiento y puedan participar en los criterios de priorización de proyectos de inversión recordemos que estos proyectos son para minimizar los problemas que tiene la sociedad tanto a nivel de seguridad a nivel de infraestructura y servicios básicos que tiene la provincia hoy día es el primero de ahí es el 6 la segunda capacitación de 4 de la tarde a 6 de la tarde están todos invitados y de ahí también sigue en los talleres de criterio de priorización y están invitados todos el proceso del presupuesto participativo ya está en marcha la municipalidad provincial de Guaura está cumpliendo con el cronograma para que juntos decidamos las obras que se ejecutarán en toda la provincia si estás registrado como agente participante así sea las capacitaciones que se dictarán del primero al 6 de febrero participa del presupuesto participativo y trabajemos juntos por el desarrollo de nuestra provincia santiago canola rosa alcalde provincial noticias y conversamos de inmediato con la gobernadora regional de lima provincias la señora rosa vázquez emergencia en la provincia de guaral que ha afectado a dos distritos pacaraos y santa cruz de andamarca señora vázquez muy buenos días buenos días señorita mávila bueno realmente la situación de la región lima es en emergencia en 103 distritos nosotros queremos mencionar ello porque ha salido un decreto justamente el 012 2024 donde solamente están considerando 10 distritos por hechos ocurridos hemos atendido ya 103 emergencias necesitamos lógicamente el tema de maquinarias es insuficiente las maquinarias que tenemos en el gobierno regional de lima a pesar que en este año hemos adquirido hemos adquirido 37 maquinarias pesadas tenemos también y eso agradecemos el apoyo del ministerio justamente de transportes y comunicaciones que nos está apoyando con una maquinaria y también sobre todo el apoyo que nos están brindando en cuanto a la atención inmediata que estamos dando a estas poblaciones que han sido afectadas acá estoy leyendo perdóneme la interrupción el impacto de los daños porque sería interesante que usted nos confirme cuál es la situación y hacia dónde apunta la emergencia 1.5 kilómetros de la carretera de la vía nacional afectada está afectada en el distrito de Pacaraos por ejemplo sí sí efectivamente esto es uno o sea en esta provincia de Guaral se están afectando pues dos distritos tanto Pacaraos como Santa Cruz de Andamarca los baños de Colpa donde ha ido lógicamente la prensa pero aparte de ello tenemos otras emergencias que necesitamos ser atendidas definitivamente acá los baños de Colpa han sido afectados casi en su totalidad como esto pertenece a Santa Cruz de Andamarca como también el Hotel Manati y sobre todo los baños que traían muchos turistas esto afectaba a la población misma porque ellos viven también de este dinamismo económico que auspicia lógicamente los baños de Colpa Gobernadora Vázquez ¿ha habido algunas pérdidas de afectaciones humanas que lamentar? Bueno solamente pérdidas de bienes viviendas afectadas en ese sentido también hemos atendido con ayuda humanitaria lo que pedimos definitivamente y eso queremos la intervención de INDECI en cuanto a la declaración de emergencia a otros lugares estritos provincias afectadas Puedo hablarnos de alguno de ellos porque 113 es mucho pero si nos pone por ejemplo Jatambo la provincia de Jatambo tiene problemas no solamente en deslizamiento los huaycos que han afectado las carreteras no tenemos puentes y eso es lo que venimos nosotros insistiendo en su momento hablamos con nuestra Presidenta de la República de que tenemos que comenzar a trabajar ya obras de prevención definitivas mire cuánto presupuesto se invierte en estas obras de emergencia rápidas que se hacen que luego de los huayos luego que no todo este problema que ocasionan las lluvias luego no queda nada pero si comenzamos a trabajar obras de emergencia definitivas esto lógicamente va a quedar y vamos a poder proteger a la población como realmente se merece necesitamos esa declaratoria de emergencia para las demás provincias de la región hay lluvias intensas amigo en todas las partes altas esos lugares de la sierra donde a veces no llega la ayuda como debe ser siempre se atiende las partes bajas las partes que de repente bueno alguien por ahí se preocupó de ir la prensa y esto sale en los medios como lo que vemos acá en los baños de Colpa en la provincia de Guaral pero tenemos las sierras en sí de la región Lima totalmente afectadas 113 emergencias se han registrado ya para poder atender lo cual definitivamente necesitamos más maquinaria y en algunos es suficiente las maquinaria que tenemos y gobernadora en algunos lugares en algunos pueblos en algunos lugares en especial hay algún sistema de alertas que esté funcionando ante la presencia de quebradas que son fácilmente activables o que se han activado en otros veranos bueno sí eso lo hacemos directamente con las municipalidades distritales que están en alerta total tanto distritos y las provincias estamos articulando con ellos lo más cerca que tienen ellos somos como región estamos acudiendo con maquinaria pesada pero definitivamente necesitamos una mayor intervención del sector existe el apoyo del ministerio de justicia yo agradezco a nuestro amigo Arana ministro y con él es el coordinador del ejecutivo con el gobierno regional pero él también hace un llamado y eso nos ha mencionado y está ayudándonos a hacer la gestión para poder tener mayor ayuda especialmente a los pueblos afectados por este tema de las lluvias muy bien gobernadora gracias por ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en Lima provincias en particular en estos puntos más afectados muy amable muchas gracias buenos días gracias